Tratamos de encontrarnos con intendentes, con distintos estamentos de los municipios cercanos del Valle a efecto de compartir una charla sobre parques industriales, sobre desarrollo en general y sobre los programas que el Ministerio tiene para asistir a las economías regionales. Un poco es volcar los programas que usted dice y ponerlo a consideración de los municipios. Sí, tal cual, un poco es colaborar con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Industria que conduce el Guadagiorgi con distintas herramientas que apuntan tanto a fortalecer los parques, a crear nuevos parques y a asistir en general a los municipios en temas de desarrollo. Un parque tiene una inscripción en un registro público que le da visibilidad en el RENPI y tiene además un aporte no retornable de hasta 3 millones de pesos para lo que llamamos nosotros obras de intramuros, o sea, obras que están dentro del parque. Y además las empresas que están en un parque o que van a un parque tienen un crédito a tasa subsidiada, un subsidio de 6 puntos, tanto para mudarse al parque como para modernizar sus instalaciones si ya están en un parque. Eso es un poco a grandes rasgos las medidas más importantes que apuntan a un parque. Estas medidas también se están llevando al interior del país, más allá de la provincia. Sí, tal cual. Nosotros en el año 2002, 2003, cuando empezó la gestión del presidente Kirchner y ahora continuado por la presidenta, habíamos detectado unos 80 parques a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Parques que la mayoría de las veces ni siquiera cumplían ninguna función que tenga que ver con un parque. Hoy hay 330, 340 parques y por los proyectos que nosotros estamos viendo, como algunos que vamos a charlar aquí incluso, creemos que hacia fines del 2015 va a haber unos 500 parques en el país.